79 perros que han mordido a personas tienen propietarios. Aun cuando se registra un descenso en las mordeduras de canes desde el año 2000 a la fecha, este año se ve un claro aumento, dijo el encargado de zoonosis y control de vectores de la Seremia de Salud, veterinario Raúl Ruiz. Nosotros desde el año 2000 a la fecha hemos observado un descenso en las notificaciones de mordeduras recepcionadas. Del 2000 recibimos 557 notificaciones de mordeduras, en el año 2007 llegamos a un nivel de 165 en un descenso permanente. A partir de ese año empezamos nuevamente a aumentar las notificaciones, el año 2008 295 y en lo que ha corrido del año 192. Señaló al profesional que el mayor número de notificaciones que se registra este año lo atribuyen al aumento de la población canina que deambula por las calles y también porque se han optimizado los métodos de notificación hacia la autoridad de salud. Las notificaciones provienen de los registros de los diversos centros asistenciales, tanto públicos como privados de toda la región y corresponden en su gran mayoría al sector urbano. En tanto, a través del programa de tenencia responsable y control canino, se completaron los mil cupos para la esterilización de hembras y machos caninos. ¡Suscríbete!